Volcán, mami, dale Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Bien No lo puedo vivir No lo puedo vivir Bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente Chicos, soy Chicos, soy Estoy en el campo Me muero Me muero Me muero Me muero Y todo porque me pidieron ustedes que grabe Que grabe Che, grabá Che, grabá Che, ¿qué está pasando? Che, no está desapareciendo Bueno, acá estoy Ya, déjame de joder Acá estoy Acá estoy Estoy con mami Acá en el campi Soy una vieja Caliente Tengo un top de llegadas, chicos Un asco No, partidas no se fueron, mami, todavía Ay, Dios, estoy tan angustiado Uy, casi me cago a la pileta, chicos Bueno, vamos a arrancar, chicos Con el top 10 de llegadas Porque esto tiene para hablar muchísimo No Pero antes de arrancar, chicos ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero dan like Después Se suscriben, le dan a la campolín Tienen que, tienen que, tienen que, tienen que Aaaaaaah Bueno, chicos Que me fijas loca Bueno, chicos Top 10 de llegadas En el top 10 de las llegadas y o salidas O sea, las que más me llamaban la atención Llegadas y o salidas Chicos, en el top 10 la voy a poner a la chica de Paraguay Alucinante Realmente espectacular Yo la fascino, don Elisa en Andrada Me parece una mujer tan fabulosa Ella tan espléndida, tan dulce Ah, yo la conozco Es divina Hizo un B-Way con la de Bolivia en el auto Ella tan increíble Tan genial Con un peinado genial Toda divina Fina Esto es bien nacer Fina, chicos Que acá, para que uno diga fina Es porque, tipo Hay cada cosa que es una mamarrachada inmunda Pero bueno, está fina Está fina Dentro de todo, fina No No Después, chicos En el puesto número 9 La chica de Nicaragua La chica de Nicaragua Le robó el novia a su hermana Es un mujerón Y menos mal que ya están optando Por no mostrar tanta piel Porque ya está hinchado la bola De verle medio sompe Entonces ya la piel está divina Está un poquito más fina A lo que todos pedíamos Que ya deje de mostrar tanto Porque ya de por sí es sexy O sea, ya es un montón Menos es más Y lo está haciendo bien Lo está haciendo bien Me gustó el loop De la chica de Nicaragua Me copo Sí, me amo Después, chicos En el puesto número 8 La chica de la India Empanada de esto Es negra villera Sucia Pata sucia Amo a esta mujer Esta mujer es una India Latinoamericanizada Tan fabulosa Tan genial Mami, la chica de la India Es una cosa tan fabulosa Está igual de fuerte Cuando se va Que cuando viene Después, chicos En el puesto número 7 La chica de República Dominicana Inocente, palom Esta mujer está subiendo Como la espuma A mí me daba cartonada Me daba cheta Me daba insoportable Me daba tipo modelo Y nada más Pero me está demostrando Que es una Miss de la hostia Leche, mucha leche Camina fabuloso Un porte Un porte Una elegancia Una fineza Una personalidad Una Es simpática Me encantó Me encantó Esta mujer Me encantó Bueno, eso ocurre Desde que yo consumo las gotas De Johnson & Howard Después, chicos En el puesto número 6 La chica de la Thailand Es una mucama Pero es como un ser humano La chica de la Thailand La chica de la Thailand Es todo lo que está bien La chica de la Thailand Por más que haya llegado Como un escracho Una mucama Estás loca Que me viste que La limpia culo a mí Sí, una mucama Una piba que limpia el piso Llamás al fumigador Que fumigue bien Toda tu cucha Y toda tu persona Una piba que limpia el piso Pero después Maquilladísima Fabulosa Puestísima Cuando ya le ponen la nariz El ojo de vidrio La boca Tipo, ya queda bien Cuando ya está impuesta Queda bien Y aparte, ¿qué hizo? La que recibió a todas Fue la de Thailand O sea, se cambió dos veces Para recibirla Tipo, mientras la de El Salvador Estaba ahí como una mamarracha Pidiendo que la lleguen Con un limusín Inmunda Rajá de acá Porque te pongo Una zapatería en el orto Digo, por favor Por favor Rajá de acá Pongo una zapatería en el orto Solo por eso Por recibir a las mises Se merece un top Esta mujer Porque la verdad Que lo hizo bien Es lo que hay que hacer Así que bueno chicos La de Tailandia Es todo lo que está bien La chica de Tailandia Es todo lo que está bien La chica de Tailandia Después chicos La chica del Líbano ¿Iba a armar un kilómetro? A ver La chica del Líbano Me moja el asterisco ¿Por qué insisten En verme sucia E impudica? La chica del Líbano Me hace titilar El prepucio Yo tipo Esta mujer Esto de lo que está bien Yo se los dije Desde el primer momento Y llegó Hecha una perra Esta Fabulosa La mujer del Líbano Lo único que le veo Me en contra Es como el contexto Sociocultural Que está atravesando Medio Oriente Pero después La pie es maravillosa Por supuesto Después chicos Ecuador Esta mujer Tiene algo Morboso Y sordido Es todo Al lado mío No existe Pero Dulce Simpática Fresca Bien Luqueada Divina Accesible Me encantó La de Ecuador También subiendo Como la espuma La chica de Ecuador La chica de Ecuador Subiendo como la espuma Paulosa La chica de Ecuador A mí no parece que vos Te dedicas al alcohol Después chicos Top 3 De las llegadas Y o salidas O sea Las que más Me llamaron la atención En toda esta cosa Que está sucediendo En El Salvador Escucha el nivel Del lugar El nivel Del mamarracho La chica de Brasil ¿Qué? 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 La brachene Chicos Llegó linda La chica de Brasil Y aparte Tipo Con un look Diferente A todas las demás Porque había 58 pibas Que tenían el mismo peinado ¿Nuestros dedos? Ah me da a pensar Que la pinta Hacen maravillas Gracias Cola de caballo Cola de caballo Cola de caballo Cola de caballo Los huevos llenos Ya tenía La cola de caballo Esta divina La chica de Brasil Fabulosa Muy bien pensado El look Yo creo que va a romperla La chica de Brasil Está ahí para romperla ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? Después chicos La chica de Chile Contame ¿Qué es eso? Yo con la chica de Chile No puedo más De disfrutar Con la chica de Chile Chicos Yo estoy tipo esperando Que la chica de Chile Le vaya bien Que se ponga las piletas Con los looks Que se ponga las piletas Con el peinado Y que la coronen A esta mujer Porque es fabulosa La critican ahí Porque dicen Ay no Es muy chica Es muy teenager No me rompan los huevos Chicos Prefiero esto Antes que mina Que parecen Abuelas de las de Chile Está todo tremendamente mal No me rompan los huevos Después chicos El puesto número uno La chica de Chile Chicos Después chicos El puesto número uno De la chica de Estados Unidos Gracias Gracias No me toques Que me llenas de sudor Es de lo más gracioso Que escuché en mi vida Listo La risa de mamá Lo dice todo La chica de Estados Unidos La chica de Estados Unidos Me encantó con su look Me llamó la atención Y no me molestaría Que haya un back to back De vuelta Porque esta mujer Es todo lo que está bien En la tierra Chicos Esta mujer Es todo lo que está bien En la tierra Chicos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así que bueno No sé chicos Está todo muy interesante Termino el Miss Grande Ahora estamos todos como locos Con el Miss Universo Porque si el Miss Universo Nos erecta El Miss Universo Nos moja El Miss Universo Nos humecta Yo estoy como humectada Seguridad Así que bueno chicos ¿Qué tienen que hacer? Se suscriben Le dan a la campalina Y con este besito Y con mamá Los amo Los amo Los amo Y los adoro Como la vaca al toro Chau chicos Chau 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 chicos Chau 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 ¿Cómo paga todo eso? ¿Este tema no necesita presentación, por favor? No, para nada Lo que más me erotiza en el planeta Es que me paguen por sexo Adamo es ella Para la cifra Me volvió loca Me volvió loca Dije que desquiciado el que puso esto 800 pesos 800 pesos la hora ¡Yo! 800 pesos la hora Entonces imagínate tú ¿Cómo paga todo eso? Chau 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 Chau